Esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a aprender el subjuntivo con fragmentos de pelis. Cojonuti. Hey, ¿qué tal chicos?, ¿cómo estáis?, bienvenidos una vez más a Spanish from Spain. ¿Vale? Bueno, esta es nuestra fanfarria para empezar el show de Spanish from Spain, Spanish from Spain es un canal de YouTube humilde, y de momento tendré que ser yo el que haga la fanfarria, eh, estoy en la búsqueda, sí, si creéis que esta no es la más adecuada, hacedmelo saber, y la semana que viene os prepararé otra. Bueno, pero hoy vamos a ver, vamos a ver el subjuntivo con fragmentos de pelis, ¿vale?, yo os pondré un ejemplo de frase, luego la veréis en un contexto comunicativo simulado, como en el de una película, y veremos cuál es el uso del subjuntivo que se lleva a cabo en esa frase. Pensándolo bien, no es tan mala idea. Primera frase que vamos a ver. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. Este es un fragmento, el que vais a ver, de sacado de la película de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick. Peliculón. Bueno, son acabar con todos aquellos que no sean capaces. Lo primero que quiero decir es que esta frase se puede utilizar en indicativo. Mis órdenes son acabar con todos aquellos que no son capaces de dar la talla. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no son concretas, aquellos que son, como si fueran específicos, y que no sean, pues especula, aquellos que no sean, no sean, no sé quiénes de vosotros no seréis capaces. Pero el subjuntivo especula e indicativo dice que son esos específicos, que en realidad no sabemos quiénes son, pero los hay. Y como los hay, utilizo indicativo porque sé que los hay. Esto es un poco el matiz. Vamos a ver el fragmento de película y veréis cómo suena, cómo se ve. Aquí todos sois igual de insignificantes, y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. Dígale al doctor que salga. Esto es un uso muy común de subjuntivo para sugerir, aconsejar, ordenar. En realidad hay una orden velada, ¿no? Cuando decimos, dile a este que venga. Lo que hacemos es mandar a la persona que le decimos, para que otra persona haga otra cosa. Casi es un doble mandato, ¿no? El doble imperativo. Bueno, pues yo digo, dile, dígale, vais a ver que al doctor que salga. Pero podemos utilizar verbos de sugerencia, o de consejo. Aconsejale que no llegue tarde al trabajo, el primer día, hombre, es el primer día. O sugiérele que vea esta película, que le va a encantar, que yo sé que a él le gustan las películas de guerra, que la vea. Bueno, pues, uso de subjuntivo que vais a ver ahora. Señora, debemos ver al doctor Stone. ¿Qué, qué es esto? Por favor, diga al doctor Stone que salga. Si no lo hace, entraremos a por él. Puede que le parezca estúpido, ¿vale? Uso común, el verbo poder, de forma impersonal, para hablar de posibilidad. Puede que le parezca, que usted crea que es estúpido. Entonces, en este caso lo utilizamos para hablar de posibilidad, con este verbo poder en tercera persona, que es muy común. Puede que te parezca una locura, puede que no sea buena idea, puede que tu madre se preocupe si no la llamas. Llama a tu madre, ¿eh? Si estás por ahí de fiesta, llama a tu madre. Bueno, pues, uso de subjuntivo con poder, en forma impersonal, puede que, y subjuntivo. Y es un uso, como digo, para hablar de posibilidad. Mayor, puede que le parezca estúpido, pero algo raro sucede con K. Peruno. Teniente, creo que deberíamos irnos de aquí. Pues, aunque haya dicho que ha estado en el pueblo de ella. Uso común con aunque, a veces, el subjuntivo puede aparecer con aunque. Aunque haya dicho que ha estado en el pueblo de ella. Aunque, aquí, el matiz, que es importante que sepáis, es que podemos utilizar aunque con subjuntivo o con indicativo. Aunque ha dicho. Aunque no haya dicho. ¿Vale? Bueno, pues, es importante, entonces, que tengáis claro que podemos utilizar los dos tiempos verbales. ¿Cuál es la diferencia? El subjuntivo no declara, aunque haya dicho eso. ¿Vale? Entonces, haya dicho es como... no es una declaración. Y aunque ha dicho, sí, ha dicho, es una declaración, es una afirmación. Básicamente, el significado es el mismo, pero a veces con subjuntivo podemos manipular un poco, o lo que hacemos es quitarle importancia. Aunque haya dicho eso. ¿Vale? Si yo digo, aunque ha dicho eso, sonaría más a... Oye, vamos a hacerle caso porque aunque ha dicho eso, ¿vale? Es decir, objeto con aunque, pero es como más firme. Y con subjuntivo no. Aunque haya dicho eso, a mí me da igual. ¿Vale? Es un poco la idea que quiero que os quedáis. ¿Utiliza el pretérito perfecto del subjuntivo? Pues porque la acción ha acabado, ¿no? Aunque haya dicho eso. Pero, con subjuntivo, lo ha dicho, ¿eh? Queda claro que lo ha dicho. ¿Vale? Si yo digo, aunque hubiera dicho, en ese caso, dejo en el aire, no lo ha dicho. ¿Vale? Aunque hubiera dicho. Aunque haya dicho, quiere decir que lo ha dicho. Muchos dichos, dichos, dichos. Bueno, pues eso. Vamos a ver el trozo de peli ahora. Pues aunque haya dicho que haya estado en el pueblo de ella, yo creo que habría que empezar por ahí. Hasta luego ya. Siguiente frase que quiero analizar con vosotros. Steve va donde yo vaya. Steve, Esteban, diríamos en España, o en español, va donde yo vaya. Bueno, utilizamos subjuntivo. Steve va donde yo vaya, pues a cualquier lugar al que yo vaya. Podríamos decirla en indicativo, Steve va donde yo voy. ¿Vale? Es más cierto porque donde yo voy es como un lugar más específico. Donde yo voy a los lugares que yo voy, afirma, declara. A donde yo vaya, pues es, da más la sensación de a cualquier parte. No, no, Steve va donde yo vaya. ¿Vale? Bueno, son matices un poquito distintos, pero podemos utilizarlo en el mismo contexto y en la misma situación sin mucha diferencia. Bueno, pues Steve va donde yo vaya, a cualquier lugar al que yo vaya. Steve va donde yo vaya. Steve, siéntate, y estate calladito. ¿Tenía tanto miedo de que los chicos supieran más que yo? ¿Vale? Bueno, en este caso no podemos utilizar indicativo, tenía tanto miedo de que supieran más que yo. O si utilizamos indicativo cambiaría mucho, tenía miedo de que... es que en realidad no podíamos utilizarlo, ¿no? Tuve miedo de que sabían, tampoco, es que es rara la frase. Tenía miedo de que supieran más que yo, era un temor que tenía y no declara que sabían más que él, porque el subjuntivo no declara. Entonces, pero es esa hipótesis, sí que habla de esa hipótesis, de que pudieran saber más que él, por eso utilizamos subjuntivo. Tenía miedo de que los chicos, los estudiantes, supieran más que yo. Bueno, pues eso es un poco el matiz, el cariz que tiene este uso de subjuntivo. Tenía tanto miedo de que los chicos supieran más que yo, que me despertaba a las 5, me hacía un café y me estudiaba la lección. Te sentirías muy triste mañana si te levantaras y descubrieras que no tienes familia. O te sentirías muy triste si te levantaras mañana y descubrieras que no tienes familia. Uso de imperfecto de subjuntivo, en este caso, frase condicional, ¿vale?, para hablar de una situación que es hipotética, que es similar a la no declaración, porque la hipótesis sí declara, pero no es una declaración tan rotunda como una declaración que se hace con un presente indicativo, ¿vale? Entonces, bueno, frases condicionales, te sentirías muy triste si te levantaras mañana y no tuvieras familia. Hay una condición que se da y es una hipótesis, porque en este caso lo que está claro es que tiene familia. Pero bueno, está un poco diciéndole al niño que no valora lo suficiente a su familia y por eso le dice esa frase, ¿no? Bueno, pues, ya está, ya hemos terminado. Te sentirías muy triste si te levantaras mañana y descubrieras que no tienes familia. Y eso es todo, amigos, amigas, chipoles, hemos terminado la lección. Si os ha gustado, le dais al me gusta, que siempre digo le dais al like, no, al me gusta, que es la versión española, le dais al me gusta, compartís y os suscribís, y aquí en el mejor canal para aprender español, ya lo digo yo, hombre, es que no hay color, es una expresión, no hay color, quiere decir que no hay discusión. Que tengáis una semana maravillosa, una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero mucho, cuidaos, adiós, chao.